¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video y pues bueno, la vez pasada estuvimos en el gimnasio de Blue Pero ahora vamos a irnos al gimnasio de Misty, Cirula and City Vamos a jugar, estos son los contrincantes con los que nos vamos a jugar en este gimnasio Que ya pues la dificultad va aumentando lo que es un poco Pero igual no es como algo que podría preocupar exactamente Pero bueno, vamos a elegir aquí a... no me convence bien, o sea, quería elegir a un tipo hierba Pero bueno, vamos a elegir a Pikachu, no quiero perder mucho tiempo en esto Ahora sí Pikachu se nos va a servir bastante Vamos a elegir a James, es uno de los que siempre me dicen mucho Vamos a elegir a Magneto, por cualquier cosa no Elegimos a Electron y aquí nos quedamos con 3 eléctricos Vamos a elegir a James, nos quedamos con Mr. Mike Y pues vamos a elegir a uno más, pero si no tendré quizás vamos a elegir a Vaporeon Bueno, ya con esto nos quedamos Y pues vamos a empezar Y nos tocaría contra el primer entrenador Fischer Y bueno, es que estos son los Pokémon que tiene literalmente, son todos acuáticos Así que vamos a... quiero ver... vamos a poner a Pikachu Vamos a irnos así Pikachu, Jinx y Magneto Vamos a ver entonces Estamos ya, como les comento, en el segundo gimnasio de la región Ganto Vamos a tratar de llegar así hasta la élite 4 Y vamos a ver, vamos a hacer un Thunderbolt Sería Pikachu contra Poliwatt Y nos va a hacer un ataque psíquico, vamos a ver Bueno, Pikachu logró aguantar, no le hizo mucho daño Vamos a ver, Pikachu puede usar Thunderbolt Creo que tal vez lo logra... lo deja matar el todo, lo derrotar el todo Oh, lo dejó con dos de vida, carajo Bueno, vamos a ver, no sé si tengo ataque rápido Thunderbolt, no, 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 bueno, nos vamos a ir con un segmento Movimiento sísmico Tiene eso feo Esto sí puede que baje un poco Sí, me lo mató Bueno, hasta aquí nomás Llegamos con Pikachu Vamos a ver, creo que Para variar vamos a elegir a Magneto Y con esto Si me toca primero ya iríamos uno a uno Vamos a ver qué taques tiene por... Pues no, voy a tener que irme con un Thunder por dos puntos Lo normal, carajo Esto no me gusta en nada Bueno, si no lo golpeo ahorita sí voy a tener grandes problemas Lo malo del Thunder es que la precisión es un poco mala Y ahí está lo que estoy hablando Vamos a ir en otro Thunder, ni modo Poliwa tiene mejor velocidad, lamentablemente De modo Bueno, ahí vamos a ver Espero que ahora sí el Thunder pueda hacer efecto ¿Es en serio? Y no tengo... Pero es que no tengo otro ataque ¿Es en serio? ¿Es en serio? No tengo otro ataque Que le pueda hacer efecto más que eso La verdad Ah, demonios Ya me voy a confiar tanto No puedo tratar de variar Ya me está bajando Y lamentablemente No hace efecto el Thunder Espero que ahora sí Va, vamos a ver Pega Ahí está Bueno, ya vamos uno a uno Sí, tengo quizás un poco de ventaja Eh... ¿Qué? No creo que tire un Magikar ahorita Bueno, sí lo tiró Bueno Si el Thunder es efectivo Ahorita Pues vamos a ir dos contra uno Y... ¿Qué onda que todos van del primero? Bueno, pero igual, ¿no? El ataque es nunca de ese efecto Es donde el ataque Imagínate que le queda aquí en el juego Bueno, ya con esto sí se va Tiene que morir Muy bien, ya lo derrotamos Y... Y aquí No sé, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Sí, sé que el Thunder tiene mala precisión Pero... Ya, no seguida Bueno, aquí tiró a... Seeking Esto sí Va a ser un poco difícil Y creo que irá el primer Definitivamente Bueno, vamos primero entonces Creo que en dos Thunder se va Al menos que sea critical Tenía tiempo No había ese control What the fuck La ventaja De ahorita Se podría decir Que los ataques No son como que muy... Muy efectivos O sea, muy fuertes La verdad Ya, por favor Pega Ahí está Bueno, ya derrotamos el primero Que sí Por ese Thunder Que no precisaba En serio Bueno, ya tenemos al primero Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué Pokémon va a tener Lo que es nuestra segunda emprendedora Antes de llegar a Misty? Vamos a ver Los Pokémon que tiene No creo que sean acuáticos del todo Son... No... Lo tiene muy variado La verdad Bueno, tiene un volador Un eléctrico No, sí Esto está variado Ni modo, ¿no? Yo no quiero jugármela De... Tan... ¿Qué? Kings Este... Y... Pues... Sí, creo que en este caso Elijo a... Voy a elegir a Mr. Man Jim, es uno de los que Tomás me gusta Un poco me gustó en un 1 Lamentablemente Un poco me gustó en un 2 No... No le pusieron buenos ataques La verdad No recuerdo qué ataques Tiene Kings Pero sí Como que no son muy fuertes No es como el ataque Psíquico No vamos a tener que atacar Bueno de los... Bueno, no sé si es bueno Porque la verdad Que cuando te enfrentas A Sabina O a otros entrenadores En otras copas Pues los Pokémon Tipo psíquico En serio Que son Tan difíciles Son... O sea En serio Se pasaron Porque no tienen desventaja Así Siempre han sido Tipo bicho Las desventaja De los Pokémon psíquico Pero recordemos Que no... No hay un ataque fuerte Así que los debe matar Bueno ya Destruimos el primero Bueno Llegamos el primero Fue un Sidra Vamos a ver Quien es el segundo Pokémon Z Vamos a ver Que Pokémon nos va a elegir Y es pues Un Cadabra Ok Vamos a tener que usar Un puño de hielo Ya que... Si, la ataque Si, como... No son un objetivo Vamos a usar el puño de hielo Con suerte Lo congelamos Me voy a hacer Que Messi Me va a... Este me va a bajar Lo que es el... ¿Curacy? No, vamos a ver Me ha caído Ahí está Es un clip Creo que con uno más Y ya Vamos a ver ¿Y qué ataques Va a tirar ahora? Es que en serio Solo se encarga de un ese Es que en serio Quieren bajarme de eso Y ya Va a estar bastante Cañón esto Y quedó vivo todavía Bueno Claro Vamos a estar En un ataque psíquico Mi men Quedó congelado Es que si lo quería congelar Pero no ahorita O sea Que se muriera de un solo Bueno Ahora sí Ya Quedaría un Pokémon más Vamos a ver Vamos a ver A quién va a tirar No sé Si será un ¿Volto? ¿Volto? Es un Volto Me gusta Me gusta El Pokémon De estos entrenadores Que son De otro color Me parece que es un Chai No, o sea Un Flash Rayos No, no No tengo Pero ya tengo dos Así que no sé Si el psíquico Aquí va a ser Afectante Afectado No, pues no Pero no No se mueren Ni solo Voy a tener que usar Un ataque psíquico Más Y aquí ya Se acabaría Bueno Voy a usar Un ataque de estrellas No me hace mucho efecto Muy bien Ahora sí Muy bien Vamos allá Tenemos dos entrenadores Vamos al tercero Vemos que el primero Pues Solo tenía acuáticos Literalmente Esto ya era Un poco más variado Sin embargo La táctica De la entrenadora Como que Solo Únicamente bajar La precisión Vamos al siguiente Streamer Y luego Si nos enfrentamos A la líder De gimnasio Misty Bueno Tiene Tres acuáticos Y tres normales Son tres normales Ah no Son dos normales Y uno de lucha Muy bien Yo creo que Bueno Voy a tirar a Pikachu Primero Es que Es que Magnetton Ya no la tengo fe Y pues Me voy a ir Siempre con Nuestra Pikachu Jinx Inicional Vamos a ver Qué es lo que va a tirar Ok Es Omanai Muy bien Si vamos primero Ya lo hacemos Sí Muy bien Ojalá que lo Elimine bien solo Sí Full critical Muy bien Uno menos Muy bien Vamos a ver Creo que Tiene que tener Por lo menos Un acuático Este es el tipo Lucha Ah no Perdón Es mi aún Pensé que decía Mikey Ok Aquí vamos a tener Que usar el tóndel Como siempre Ay primero Y va a usar Ataque Furia Dos Solo fueron dos Ah carajo Pero si me bajó Bastante Y eso que solo fueron dos Vamos a ver ¿Tunderegall? Creo que con dos Tunderegalls O sea Ah no Fue también Que 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 Ah no Puede ser Que esté En serio En serio Este es mi colmo Voy a tener que usar Un movimiento Símico Ahora Ataque Furia Uno Tres Tres Hoy fueron tres Demonio Quiero ver Si hubiera sido No de cinco Me termina De matar Bueno Segmito Bueno Ya Segundo de fuera De combate Vamos al tercero Y vemos que el tercero Pues Va a ser Es un Poli Muy bien Un Thunderbolt Vamos a tener que ir primero Creo yo No sé si da velocidad Este Tengo que ir más rápido Vamos a ver De modo Tenemos un Mr. Y un Jinx No he jugado Con Mr. Mai Así que Bueno Creo que sí Es el que elegí Ahorita Entonces Sí Es Mr. Mai Bueno Ahí tenemos A Mr. Mai Vamos a usar Un ataque Psíquico Que está De este lado De lado Derecho No sé Si iremos Primero No va A ir Primero Voy a usar Otro Doble Slap Doble Bofetón Tres Son tres golpes Ahora sí Ataque psíquico Muy bien Vamos a ver Si Lo bueno de acá No sé por qué Pero como que Todos estos Porque no se van Con críticas Bueno Vamos allá Definitivamente Al líder del gimnasio Que es Misty Ya creo que La mayoría Sabe quién es Misty Y no sólo Por el juego Sino por Por la serie Bueno Vamos con Misty Esto sí Ya va a estar Un poco Ya difícil Vamos a ver Qué Pokémon Tiene Creo que Si tienen Starmy Si no me equivoco Sí Está difícil Y todos son Eléctricos Bueno Muy bien Tiene un Starmy Tiene un Blastoise Un Horsey Bueno Literalmente De todos los que tiene Todos estos Los tiene en la serie Menos el Blastoise Pero de ahí Sí Literalmente Todos los tiene Sí Se podría decir Que también tienen Sí Bueno No vamos a perder tiempo Vamos a irnos Primero con Con Pikachu Ahora sí Voy a elegir A Electro Y nos vamos Con Jinx Están los que Hemos elegido Muy bien Esto ya Definitivamente Ya El final Vamos a ver Tenemos a Pikachu Tenemos contra Horsey Si tiene a Blastoise Sí Se me va a complicar Mucho Siento que Blastoise Starmy Pero no De esos dos Yo creo que Starmy Siempre lo elige Así que Vamos a ver Vamos Pikachu Muy bien Vamos primero Vamos a ver El primer Golpe Oh sí Empezamos muy bien Porque Fue critical Y tenemos Uno menos Muy bien Ahora van a faltar Dos Pokémon Que son los que Más me preocupan Eso tiene que ser Un Starmy Uy si es que No tiene a Blastoise Esos dos Los tiene Aquí está Starmy Este es uno De los Pokémon Más complicados Que tiene Tiene que tener Thundercito Y Sol Pero bueno Va a ir Obviamente Starmy Va a ir Primero Sí Y era No Tiene ataque Burbuja Uff Lo bajó bastante Bueno Ahora sí No lo vamos A derrotar Al menos Que sea un critical O por lo menos Lo paralicemos Oh fue critical Ahora sí Oh qué Hemos tenido Golpe de suerte La verdad Pikachu Ha logrado Derrotar a dos Así que Vamos a ver Quién será El tercero Que tienen Tal vez Un Blastoise SideDot Oh es un SEAL Ahora sí Señores Yo creo que esto Ya Es batalla Y es Gane Mejor dicho Vamos a usar Un Tóndromo Vamos primero Sí Sí es criticada Hasta aquí Nomás llegó Vamos a ver Si aguanta Pues aguantó Sí Vamos a ver Si tiene un ataque De sword Si tiene un ataque De sword Y nos va a matar No creo que Pikachu aguante eso Tal vez Sí es que aguante Un poco Pero No Sí Definitivamente No Vamos a elegir A Electro No lo he elegido Para nada Sí Vamos a elegir A Electro Vamos a ver Ok ¿Qué vamos a hacer? Ok Vamos a hacer esto Me la voy a jugar Voy a hacer una estupidez Pero bueno A ver ¿Qué pasa? Vamos a usar Autodestrucción A ver si lo logramos matar Sí Ok Un aprecio justo Porque era más fácil Eso que el Thunder Bueno Gracias Electro Estaba muy bien Y bueno Aquí está Logramos ganar Lo que es Este Eh El segundo Líder de gimnasio Que es Misty Tenemos nuestra Segunda Medalla Ahí tenemos Ya los tres Pokémon que logramos Derrotar Y el bueno El siguiente que tenía Era Jeans Tenemos ya Nuestro Como les dije Nuestra segunda Medalla Si bien Completado Completado Muy bien Ya tenemos dos gimnasios Y ahí ya vemos Que es el de Sorge Ya tenemos Brut Misty Y Sorge Señores Señores Este Este Si Es complicado Es muy complicado Si no Si Sé que no es igual Al de R2 Pero sí Ya aquí ya se empieza a poner un poco difícil Por su Raichu Así que la próxima vez No vamos a ir con tanto Rodeo Y pues a ver Que es lo que va a salir la próxima vez Así que Gracias a todos Los que siguen el canal Si te gustó el video Pues dale like Compártelo Y pues si quieres que Pues completemos Hasta la Elite Four Y luego sigamos Con las otras copas Pues déjalo en la caja De comentarios Tus opiniones Siempre son Bastante importantes Suscríbete al canal Si no lo has hecho Espero que te guste Todo el contenido De mi canal Y pues Gracias a todos Y nos vemos Hasta la próxima En el siguiente Líder de gimnasio Ciudad Carmín Y lo vamos a enfrentar De ese Raichu Nos vemos ¡Gracias!